Nos faltarían varios, pero el tiempo... Podemos inventar un programa con más negros. Sí, que llegaste a las 6 de la tarde. Sí, veía... Hay uno que propuso que el programa debía ser transmitido en cadena nacional por la racionalidad de todo el mundo. Oye, esa persona es muy inteligente. ¿Quién propuso eso tiene toda la razón? ¿Cuál es el apellido? ¿Fue mayor? Mira, Petro dice que hay que asumir el tema de la droga porque lo que se ha hecho no sirve. Y luego hay que entender que el consumo y el negocio de la droga es el que hay que quitarse encima porque es el que construye todas esas cosas horribles que están en las series que son violentas y agresivas, etc. Pero legalizar la marihuana, fíjate, en casi todos los estados norteamericanos, en 32 está legalizada. En Uruguay, en México. Además, la marihuana placentera, o sea, no la medicinal, sino la marihuana placentera. Para que te diviertas, pues. Ese es un tema que también produce mucha roncha porque la droga, es como el alcohol. ¿Te acuerdas de la época en que el alcohol estaba prohibido? ¡No! ¡Qué horrible! Hay varias cosas. Primero, vamos a hablar del alcohol y el tabaco. Vamos a ver que el alcohol y el tabaco han acompañado a la humanidad todo el tiempo. Claro. Las otras drogas también. También. Yo voy a hablar a los aborinos, los indígenas, de la amazona, pero utilizan. Pues yo, exacto. Entonces, utilizan, no el fármaco puro, pero si fuman, pues, este tipo de sustancias psicodélicas. Una cosa que voy a decir, droga es todo. Lo que pasa es que la gente cree que drogas son los estupefacientes o los alucinógenos o los estimulantes. No. El agua es una droga porque produce un efecto. Droga es lo que produce un efecto. Si tú tomas algo y te produce un efecto, eso es una droga o un fármaco. También lo puedes llamar droga o fármaco. De esta manera, cuando uno habla de drogas, yo cuando hablo de drogas no estoy hablando de estupefacientes. Pero vamos a referirnos a esos. A las drogas psicotomiméticas, a los narcóticos, a los estimulantes. Vamos a referirnos a qué son las anfetaminas, los opioides, la cocaína y la marihuana, que son de ese grupo. Con respecto a la marihuana, su uso terapéutico debería ser desde ya totalmente legalizado. Ya. El opio está legalizado terapéuticamente. La morfina existe y se inyecta. Y el demerol. Y ayuda al enfermo. Y otra serie. Y no. Y es importantísima una serie de casos. Sobre todo de dolor. Cuando hay mucho dolor. De dolor es importantísimo. Entonces, así mismo la marihuana tiene usos terapéuticos. Marihuana tiene usos de relajación muscular. Que es utilizado, puede ser utilizado en el Parkinson y en otras enfermedades que producen rigidez. La marihuana, bueno, tiene acciones anticonvulsivantes. La marihuana tiene una serie de otras acciones que ayudan. Por ejemplo, en la terapia antineoplasia, en los pacientes que reciben drogas contra el cáncer, por ejemplo. En los vómitos que les produce. En el malestar que siente, etc. Entonces, eso tiene que ser legalizado ya para esa función sin problema. Vamos entonces al otro uso, que es el uso recreativo. No hay ninguna duda de que la marihuana es mucho menos tóxica, mucho menos adictiva, que el opio, o sea, que la heroína, la morfina, que la cocaína, que las anfetaminas, incluso que el alcohol. Incluso. Entonces, no hay duda en eso. Entonces, no es por ahí la cosa. Lo único es que la marihuana produce un estado de despersonalización que ayuda a su acción terapéutica. Porque cuando tú despersonalizas el dolor, no lo sientes tú, ya lo siente otro. Entonces, la acción analgética tiene que ver con esa despersonalización que produce la marihuana. Y claro, esa despersonalización y alteración de la realidad no es la misma que produce el alcohol. Te hace sentir, de repente, en un mundo distinto. Y eso te puede anular eventualmente tus capacidades de transformación de la sociedad, de enfrentar las injusticias, etcétera, etcétera. Porque creas tu propio mundo, tu propia organización. Eso, digamos, hay que tomarlo en cuenta. De hecho, también hay otros fármacos que producen ese tipo de efectos. Las benzodiazepinas también producen ese tipo de alteración y, sin embargo, se usan. Por eso es que terapéuticamente se pueden usar. El uso recreativo. Colombia, vamos a entenderlo. Colombia, México, son una cosa. Ellos tienen un problema. Venezuela es otra. Tiene otro problema. El problema de las drogas en Colombia y en México tiene que buscar salidas que son distintas a los problemas en Venezuela. Porque son países productores. Son países productores. Es más, Colombia es un narcoestado porque es que la producción, la economía de la producción de drogas influye directamente en el Estado, en la elección que se hace. ¿Venezuela es un narcoestado? Venezuela no es un narcoestado. Venezuela es un país de tránsito. De tránsito y más nada. Pero no es un narcoestado como se lo ha querido. Al gobierno no hay que inventarle cosas. El gobierno tiene suficientes cosas para criticarnos. No hay que inventarle nuevas. No hay que ponerse muy creativo en esa situación. Entonces, ahora, el uso recreativo, vamos a discutirlo aquí. No me interesa si 32 de los estados de Estados Unidos lo tienen uruguayos. Ni somos uruguayos, ni somos gringos, ni somos colombianos. Es más, somos más colombianos en todo caso que las otras cosas. Entonces, vamos a discutirlo, vamos a discutirlo con mente amplia. Y al final, vamos a decidirlo entre todos, pues. Vamos a decidirlo entre todos. Vamos a un referéndum, pues. Pero no un referéndum que lo va a convocar el gobierno para mañana. No, no. Vamos a una cuestión después de explicar bien. Un debate. De discutirlo y de discutirlo bien la gente, etcétera, ¿no? Para llegar a un consenso, lo que se ha debido hacer con la Constitución, por ejemplo, que no se hizo. La Constitución de la República Bolivariana llegó a ser ahora aceptada después por las tantas violaciones que el propio gobierno le ha hecho. Entonces, ahora la defienden los que antes la atacaban. Pero la Constitución de la República Bolivariana tiene un defecto de origen y fue que fue producto de una imposición. Ya que estás tocando esta cosa, yo propondría, no yo, aquí hay gente que los Eduardo Martínez lo propuso. Aquí debería hacerse un referéndum sobre las sanciones. Para ver si los que defienden eso devuelven lo que ilegalmente, porque eso no está en la Constitución. Y salimos a esos líos, ¿no? Aquí hay muchas cosas que se pudieran, digamos, que se pudieran hacer. Entiendo que queda poco tiempo, pero para redondear, bueno, en el caso de la marihuana, si se llega a la conclusión de que no importa, bueno, se la legaliza, ya está. Claro, se la legaliza, no, sí, bueno, aquí están las pacas de marihuana, pues, y las repartimos en el silencio, pues, y las mandamos con las bolsas clap. No, 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 no estamos hablando de eso, pero estamos, vamos, ni tan calvo, ni con dos pelucas, ni tan calvo, ni con dos pelucas. Aquí lo que hay que dejar es el fanatismo idiotizante que tiene esta sociedad muy mal, muy mal. Entonces hay gente que dice cosas que, si no tú fueras fanático, no las llegaría a decir. Aquí hay que prestar atención, además de estos temas, el aborto, el... ¿Nos faltó la eutanasia o no? No, y el problema también de los derechos de la mujer, también hay una cuestión... Me mandaste un video muy bueno. Ah, yo te mandé, exacto, un video excelente. Que ella argumenta que el feminismo es machismo. Eso debería reproducir, si el feminismo hegemónico es machismo, eso debería reproducirlo en cadena nacional. Eso sí debería reproducirlo en cadena nacional. Entonces, ahorita acaba de ocurrir un suceso que realmente es peluznante. Que el Tribunal Supremo de Justicia diga que un instructivo, que existe, no existe, porque no está firmado y no lo publicaron en gacetas, lo que significa es que el gobierno dice, yo hago lo que me da la gana, ustedes se tienen que someter a mí, y además no les doy la posibilidad de que reclamen ante nadie porque yo no firmo nada. Tú has visto mayor irresponsabilidad. Y esa es la imagen que este gobierno le quiere dar al mundo para llamar los capitales a venir a Venezuela. Esa es. El presidente Maduro se ha dado cuenta de las cosas que están haciendo.